Te voy a contar si quieres cómo es la vida mi pago La pucha que es un alabo, contarte con alegría Perdón por mi fantasía, pero no hay otro sancionado El cielo tiene ventana, donde el sol no defienda Te grabó la puerta abierta, por la vista mañanera Y un ritmo de chacarera, te pone el alma de fiesta Se cuelga el trinocional, por allí no hay una Vamos a pasar a la luna, a convertirla en la ronda El tiempo no se ha ganado, no hay otro sancionado Hace el cielo un parque, vive como una estrella En el truco de nuestra tierra, como una subvenida Te grabó la noche, este es el único patio de chacarera ¡Adentro! El rostro de Arellivano, es el viejo Piscimayo El jura de mis abuelos, ya me dejó el sueldo Desde el pago milenario La guardia es la mamá que nací, se escucha en la fiesta Como si fuera la orquesta, de nuestros antepasados Y aquí siempre lo dejaron, la fundación de mi tierra Se cuelga el trinocional, por allí no hay otro sancionado Hace el cielo un parque, se cuida como una estrella En el truco de nuestra tierra, como una subvenida Te grabó la noche, este es el único patio de chacarera ¡Gracias!